Bueno, vamos comenzando. Comenzamos con unas preguntitas. Todo progenitor se enfrenta a dos interrogantes. ¿Qué clase de ser humano quiero que sea mi hijo y qué puedo hacer para lograr mi propósito? El diseño de la familia se desarrolla a partir de las respuestas a esta pregunta. Como hay dos progenitores, cada uno podría tener una idea distinta. La forma en la que los padres resuelvan estas diferencias será el modelo que va a copiar su hijo. Si la relación de pareja es buena, pues podrán resolver las diferencias sin sobrecargar al niño. Bueno, la paternidad es todo menos sencillo. Los padres deben aprender de la escuela más difícil de todas, que es la escuela para ser personas. Esta escuela es en la que nosotros como padres somos los directivos, los maestros, los de limpieza. Debemos de ser expertos en todos los temas de la vida. Y en donde no existen vacaciones, estás de guardia los 365 días del año, mínimo durante los primeros 18 años de cada hijo. Algo que no descansa. Bueno, hay que contar con toda la paciencia, sentido común, compromiso, sentido del humor, el tacto, amor, sabiduría, conciencia y el conocimiento para que tengan a su disposición. Al mismo tiempo, esta tarea puede ser una experiencia muy satisfactoria y gozosa en la vida. También si no te gustó lo que ocurrió cuando crecías, es posible querer cambiar esta conducta. Bueno, no existen reglas fijas para educar a los hijos. Solo se disponen de parámetros que deben de ser modificados cada niño y en cada progenitor. Esto lo dice Satir. La mayoría de los pregenitores tienen hijos, perdón, quieren hijos que tengan vidas tan buenas como las suyas o mejores. Y pues como dijimos, si te gusta cómo tus padres te criaron y te agradó cómo se relacionaron entre sí, vas a, tú como papá, vas a tratar de seguir ese modelo. Este, ya que si no te gusta, pues lo vamos a cambiar y a veces te das cuenta de lo que te enseñaron en tu casa, pues no es realmente lo correcto en la actualidad. Bueno, los nuevos padres deben aprender muchas cosas, tanto como el desarrollo de los niños y pues también es bueno aceptar la asesoría, recordando que solamente es una asesoría, no es como que tal cual como regla lo que se debe de cumplir. Y pues una información importante, una buena información que nos va a brindar a nosotros una sensación de seguridad. Los padres requieren de toda la ayuda y el conocimiento de apoyo disponibles. Bueno, la llegada de un niño, aunque sea este bebé deseado, requiere de importantes adaptaciones en la vida como pareja. Y quienes han alcanzado un sano equilibrio de su relación pueden resolver con más facilidad los problemas de esta adaptación para que los padres no se hayan, vaya, para los padres que no se hayan en este punto de que ya tengan un equilibrio en la relación, pues va a ser un poquito más difícil la adaptación con un nuevo miembro en su familia y pueden existir tensiones físicas, tensiones emocionales. Cuando aparecen este tipo de tensiones, pues Satir nos recomienda buscar a una persona de confianza que cuida a su bebé, encontrar un lugar acogedor y neutral fuera de la casa, en donde puedan hablar franca y abiertamente, expresar con palabras el significado que tiene el uno para el otro y cuáles son sus expectativas para y con el compañero. Y concentrarse en canalizar la sabiduría interior y observar si sus esfuerzos personales y de pareja están encontrados. Ya si nada de esto resulta, pues buscar una ayuda. Es necesario tomar el tiempo para compartir los sentimientos y resentimientos y pues permitirá esto renovar su autoestima y relacionarse más positivamente entre los dos con este nuevo bebé. Bien, la capa paterna. Satir menciona la capa paterna refiriéndose a la parte del padre, la parte del adulto que representa al progenitor. Esta capa pues tiene tres capas, digo, sí, tiene tres capas que es la del jefe, dirigente, guía y del amigo. Bueno, esta capa es útil mientras los niños son capaces de hacer las cosas sin ayuda y requieren de la dirección de los progenitores. Un factor muy importante es en el diseño personal de la familia, ese tipo de capa paterna que vamos a llevar puesta. La capa de jefe es el que te orienta, el que tiene el poder. El de la guía, ah bueno, el de la guía es el que todo lo sabe, es el que te va a decir cuál es la conducta correcta a seguir. Y el del amigo que es el que te va a acompañar en los juegos, que todo lo permite y lo va a disculpar. Bueno, la primera impresión siempre deja huella. La primera imagen que recibe un niño de cualquier adulto es la de un gigante que automáticamente bonifica mayor poder y fortaleza. Está en nosotros que como nos vean los niños es como consuelo y apoyo o puede presentar un peligro para el niño. Ok, aquí, regresa a la diapositiva por favor Denise, ok. Coral, ¿por qué será importante esto? La primera impresión siempre deja huella. La primera impresión que tiene un niño acerca de su padre o figura paterna, progenitor, tutor, padre adoptivo. Bueno, yo creo que es importante porque de ahí va a partir la relación paterno-filial. Entonces ya, yo creo que si un padre, si la primera impresión que tiene un niño de su padre es buena, la relación por consiguiente va a ser buena y en sí vaya la participación que tengan ya dentro de la familia, también se puede, pues, ir desarrollando de una manera más saludable. No sé si a eso se refiere. Ok, muy bien. Denise, Alexandra, ¿tú qué piensas de esto? Está apagado tu micro. Ah, ya. ¿Ya me escuchas? Sí, bueno. Sí, igual como comentaba Coral, es cierto, o sea, si un niño tiene la imagen de su padre que es amoroso, apoya las tareas en el hogar, pues el niño va a crecer con esa mentalidad de que su papá es generador de bienestar en la familia. Se va a sentir apoyado, se va a sentir protegido por su papá. Ok. Y si la primera impresión que tiene el niño, o sea, él no lo sabe, ¿verdad? El niño a lo mejor no sabe identificar a cierta edad qué es bueno y qué es malo. Si las actitudes de ese progenitor fueran negativas, ¿cómo podría repercutir en esa crianza? Pues, el niño tal vez desarrollaría inseguridades, tal vez sería, no sé, poco autónomo, o estaría, tal vez si él, sí, o sea, tal vez no lo va a percibir porque es muy pequeño, pero tal vez va a querer estar más con su mamá, porque piense que su papá no le da la seguridad o no percibe la seguridad que tendría que haber en la relación fraterno-filial entre el papá y el niño. O tal vez también en casos graves el niño copiaría, ¿no? Lo malo, ¿no? Ajá. Y pues, en vez de ser también, porque ve al padre, como dice, como un gigante de autoridad, de seguridad, de lo correcto, pues el niño después se puede quedar con esa... Con esa conducta. Exacto, con esa conducta y verla como si fuera algo normal o parte de. Ok, muy bien. Ok, ¿qué más, Denise de León? Bueno, ahora, Ansures, la amostasis y la comunicación dan como resultado los roles de la familia. Cada integrante desempeña una función, de ahí la importancia de la llegada de un nuevo miembro a la familia, se ve afectado todo el sistema. ¿Cómo se va a ver afectado el sistema? Pues, cuando algo se mueve en el sistema, todo el sistema se afecta. Los componentes individuales, que es el esposo, la esposa, la relación generada entre ellos, forman el subsistema conyugal, como ya vimos en clases pasadas. Tienen funciones específicas vitales para el buen funcionamiento del grupo. Tanto el esposo como la esposa deben de ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia en esta familia. Bueno, pero menciona Ansures que la principal cualidad es la complementa, bueno, estar complementados en la relación. Cuando hay ya nacimiento de los niños, hay una nueva asignación de roles, en donde va el cuidado de los niños, la crianza y el funcionamiento familiar ya en conjunto. Subsistema parental, bueno, está ahí, estoy un poquito recordando, es iniciando el momento del nacimiento del primer hijo. Hay relaciones afectivas y comunicacionales entre el padre y el hijo, entre los padres y el hijo, y es necesario trazar un límite que permita el acceso al niño a ambos padres, pero al mismo tiempo que excluya a los niños de las relaciones conyugales. Bueno, el subsistema fraterno está formado a partir de la existencia de más de un hijo en la familia, y aquí es cuando los hijos aprenden a cooperar, a compartir, negociar, y también del otro lado, pues empiezan a recelar, envidiar, y pues empiezan a pelear con sus hermanitos, con sus padres, con sus, sí, semejantes, pues. El ciclo evolutivo de la familia, pues está primeramente la formación de la pareja, crecimiento de los hijos, la educación, el pasaje de la adolescencia a la vida adulta, y pues al final la contracción o desaparición de la familia. Ya vamos a empezar con las crisis. Durante estas fases, la familia va a experimentar crisis ante las cuales intentará encontrar un nuevo equilibrio y homeostasis. Las crisis surgen cuando el funcionamiento del sistema se rompe, manifestándose en conductas atípicas o síntomas. Las crisis desencadenan un momento o impulso de reorganización que conlleva un cambio en la dinámica familiar. Bueno, ser padre significa adquirir una responsabilidad ante variedades de las circunstancias, entre los hijos, ante la vida y ante la sociedad. Si los hijos reciben de los padres la educación y valores apropiados, y si las enseñanzas impartidas por los maestros en escuelas adecuadas, generalmente estarán aptos para enfrentar dificultades que se les presenten. Las crisis normativas en la relación de la pareja ante la llegada de un niño. Bueno, difícilmente los padres se volverán a sentir tan libres como cuando eran solamente ellos dos. Se dedica mucho más tiempo de lo antes disponible al bebé. El papá se siente frustrado y abandonado y la mamá abrumada por las necesidades del niño. Y pues tener un niño pues causa estrés. Estas son unas crisis normativas. Bueno, Estrada Inda abordó las siguientes áreas de la relación de la pareja, que son las áreas de identidad, que adquieren una nueva relación emocional con el niño, y pues ahora aparece la capacidad de ayuda al compañero. En el área sexual, pues es necesaria afirmar la importancia de la reproducción, y en ocasiones tener un niño favorece la intimidad en la pareja, y pues al contrario, en otras ocasiones no se ve favorecida esa sexualidad. Bueno, en el área económica, menciona que un alto porcentaje de separación y divorcios es porque hay problemas en la economía, y pues que también menciona que no hay que confundir los problemas económicos con el falta de amor, de cariño que hay dentro de la familia. También, pues no culpar a los niños, ya sea directa o indirectamente por esta falla en la economía, y pues no culparse tampoco tú como persona. Y pues más que nada nosotros pues ayudar a las personas hablar sobre este problema, y pues decir que cada quien hay que cumplir con sus papeles, con el rol que llevan dentro de la familia, y pues el fortalecimiento del yo, aprender también nosotros hay que aprender el rol tanto del padre como de la madre. Bueno, las condiciones que forman la relación especial del recién nacido con sus padres. Entonces, en las primeras horas de vida, tratar de que haya apego con la mamá del recién nacido, con su mamá, el médico familiar, hay que orientar sobre las preguntas formuladas que van a tener los papás respecto al recién nacido, el vínculo singular entre el padre y la madre del hijo, la formación del vínculo singular entre la mamá y el recién nacido, hay que favorecer la presencia del papá durante el nacimiento del niño, los padres y su apego con el recién nacido, y por último, pues también la repetición de los patrones. Bueno, la llegada de un hermano como crisis del desarrollo familiar. Para muchas familias, la edad propicia para buscar otro bebé es a los tres años de edad del primogénito. Sin embargo, hay que recordar que a esta edad los niños es cuando comienzan a ir al preescolar y tal vez va a generar ya una crisis, vaya, se le va a generar otra crisis a alguien que ha estado todo el día con su mamá, a eso suman en la llegada de un nuevo hermanito, en donde el mayor se puede sentir reemplazado y pues ya empieza con una crisis. Hay que verificar el comportamiento del niño, porque a veces pueden haber regresiones en la que el niño ya iba solito al baño y pues empieza a volver a orinarse pues fuera del baño, pues, o empieza a querer hablar como bebé de nuevo, o empieza, bueno, vaya, va a querer tener toda la atención. Bueno, hay que ajustar las reglas de la casa, porque pues ya hay una nueva persona, y pues preparar a tu hijo mayor para la llegada del nuevo hermanito. Bueno, las crisis no normativas ante la llegada de un niño, pues puede entrar la depresión puerperal, ahí sabemos que no siempre es inmediata, que a veces pueden pasar semanas antes de esa depresión. El maltrato al bebé, a veces la mamá se siente reemplazada o el papá por la atención que le están poniendo al bebé, al nuevo bebé, pues a veces es mucha atención que le ponen al bebé y pues los papás se pueden sentir ahí se me fue la palabra, reemplazados, pues. Y pues cuando hay, que hay, esta crisis es muy grave cuando hay bebés imperfectos, cuando hay bebés que nacen con, ya sea con alguna deformidad o un cromosoma extra o demás, estas son crisis graves. Y pues los bebés que nacen lejos de papá, este, pues muchas, como se dice, muchas mamás solteras, pues. O los papás simplemente tienen, no viven dentro de casa o tienen que trabajar en otro país, etc. Bueno, abordaje de las crisis ante el nacimiento de los hijos. Según Pittman, en el 90, pues hay que, la respuesta de la emergencia, involucrar a toda la familia en estas crisis, definir qué tipo de crisis es, hay que conocer la crisis, la descripción general, prescripciones específicas, vencer la resistencia al cambio, si es lo que se necesita para vencer esta crisis, y pues ya la terminación. Hay una estrategia, este, propuesta por SlyQ, en el 96, que es la CASIC, que es parte conductual, que qué actividades han sido afectadas, la afectiva, cómo te sientes tú con este incidente, con esta crisis, la somática, si tienes malestar físico, las interpersonales, cómo es la actitud tomada, si te estás aislando, o pues te estás haciendo más dependiente, y la cognoscitiva, que es la presencia del debería, cuando se hablan a sí mismos, o el uso del humor para entretener a esta crisis. Y estas son algunas estrategias de intervención, supervivencia física, individual y familiar, la expresión abierta a los sentimientos, dominio cognitivo y adaptaciones conductuales e interpersonales. son las tareas funcionales de la resolución de las crisis. Bueno, vamos a, antes de terminar, con el abordaje del área biológica del recién nacido. El cuidado del recién nacido normal tiene como finalidad supervisar que su proceso de adaptación se realice de manera normal y ayudar a los padres a comprender las características propias de este periodo y de los fenómenos fisiológicos que ocurren en esta etapa. Los momentos clave en los cuales el recién nacido debe ser evaluado, atendido y los padres asesorados al respecto a las acciones del carácter preventivo. La atención inmediata después del nacimiento del bebé, pues, tratar de que sea pues el área óptima, estéril, pues, el pinzamiento del cordón, el lapgar, el capurro, retirar las secreciones, limpiar al bebé, el cuidado de transición en donde se le pone su vitamina K, su profilaxis oftálmica, revisar la temperatura del bebé, la atención del recién nacido en el puerperio, pues, cuando es la caída del cordón umbilical hay que decirle a la mamá cuándo se espera que sea esta caída, cómo es el cuidado del, ay, se me fue la palabra, del cordón, pues, del remanente del cordón, este, que se va a caer, que va a tener después, pues, una, rastros de sangre que hay que estar limpiando, etcétera. Este, también hablar sobre los papás, sobre la ictericia fisiológica que pueden presentar algunos recién nacidos para que los papás estén conscientes que puede suceder y, pues, que no estén preocupados, pues, si llega a, y, pues, también hablar lo que es, lo que podría llegar a ser patológico y, pues, en el examen neurológico que hay que hacerle a los bebés, en donde está el reflejo de moro, el reflejo de, de prensión, palmar y plantar, el reflejo de succión y, pues, el de la búsqueda, que son los que me acuerdo ahorita de los, de los recién nacidos, pues, el, revisar el desarrollo y la estimulación temprana, el desarrollo, pues, recordar que cuando hay que, cuando el bebé sostiene su cabecita, etcétera, este, también, pues, las mediciones de la circunferencia cefálica, el peso, la talla y, pues, que vayan dentro de nuestras, de nuestras gráficas y, también, la estimulación temprana y, el, orientar a la mamá sobre la, sobre la lactancia materna y el uso de, pues, cuando son recién nacidos las primeras vacunas que tienen que ser, pues, sabemos como la hepatitis B y la BSG y, pues, ya sería todo del tema. Ok, y ahorita, este, comentarios o preguntas. Este tema, este, es importante más que nada porque no todas las familias, este, manejan bien las crisis por incremento, ¿ok? Y una de las primeras crisis por incremento es el nacimiento del primer hijo, ¿verdad? Este, no tanto de la educación de cómo debe de ser, este, la familia y de los cambios, sino de que se, tengan la adaptabilidad suficiente para superar esto. Hay familias que habitualmente, por muy pesado que sea, este, lo superan, se adaptan, se reajustan los roles, este, que hay en la, en la familia, pero no pasa en todas las familias, ¿verdad? Más que nada en familias donde hay núcleos familiares con violencia, donde hay dispersión familiar, donde no hay acuerdos y no hay, este, una reorganización adecuada cuando hay alguna crisis. Esto es una crisis porque simplemente llega una nueva persona y es, adáptense a mí, ¿verdad? El niño no llega, este, leyendo el reglamento y diciendo, pulanito, tú llegas y vas a hacer esto y esto y esto. La adaptación es en base a ese nuevo integrante y no toda la gente está preparada. A mí me gustaría escuchar qué opinan ustedes en las familias, este, con adultos muy jóvenes, a lo mejor no adolescentes, pero familias que se empiezan a formar a los 19, a los 20 años, este, y que deciden iniciar una familia neolocal por esta situación, porque llega un nuevo integrante. No sé qué opinan ustedes acerca de esto. Yo creo, yo creo que es difícil, es difícil para los padres jóvenes, porque, pues como dices, es algo que no es esperado, a lo mejor, que no es planeado, ¿verdad? Bueno, no sé, yo no soy tan joven, pero, pero, este, digo, para mí, a mí en lo personal, sería difícil. Yo no me siento preparada para tener un hijo a una mi edad, ¿verdad? Pues es algo que, si se diera, pues bueno, pero, si se diera, yo creo que yo tendría miedo, no sabría qué hacer, no sé. Yo creo que muchos. No dar un buen ejemplo. Coscorrón, polo, coscorrón. No, que son tres. Ok, ¿de qué más me tendría que preocupar en ese núcleo familiar? Yo siendo su médico, este, de primer contacto. Las, las tomas de, bueno, las tomas de la leche, un recién nacido no puede durar tanto tiempo sin comer. Ajá. Este, y hay, de hecho, la muerte, es que, bueno, las muertes de cuna, pues, este, también está, este, no es tanto porque, ay, que el papá lo aplastó, y, o sea, cuando hacen colecho, pues, que el papá lo aplastó y, y se afecció el bebé. También puede ser porque, no le dieron de comer. ¿Por qué? Toda la, o sea, lo bañan, lo cena, y, pues, sabes que el bebé, pues, no se despertó en toda la noche, y, y, pues, lo van a ir, para los papás, tal vez, cuando estamos muy cansados, y, pues, es cómodo que el bebé duerma, pero, tienes tú que despertar a tu bebé para darle de comer, si este bebé no te lo está pidiendo, porque, pues, este, pues, y habitualmente el nacimiento de, de un nuevo integrante, es un ambiente caótico, porque a lo mejor, en personas que dicen, bueno, yo planeé tener un hijo, yo siento que estoy preparada físicamente, o preparado físicamente, para, para formar una familia, y empezar la procreación, pero es un ambiente en donde todo el mundo empieza a opinar, donde, te dicen, y se contradicen, y es una lucha de poder entre familias de origen, de que así no es, y que yo lo hice así, y que tú estás bien, y no te pasó nada, entonces, es, también un bombardeo de información, de que no sabes si es información fidedigna, segura, o de que ya estás tan desesperado, y tan cansado, con el, con el nuevo recién nacido, que, que ya no sabes qué hacer, ¿verdad? como dice, por lo uno, a veces se prepara muy bien, y cuando estás ahí, o sea, ves que, que te falta mucho, ¿verdad? Y un punto importante, es la madurez, la madurez de los padres, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber, qué opinan acerca de eso. De hecho, inclusive, cuando tú ya tienes planeado, tener un bebé, y te estás preparando para este, este, pueden existir estas, estas crisis, así es, con mayor razón, a alguien que, que todavía no está, que no fue algo planeado, o, o que todavía no están maduros, para pensar en esto. Ok. O no dan esa adaptabilidad, ¿no? En los roles, este, que ellos mismos se asignan. O sea, puede, ¿verdad? Ajá, bueno, y a veces yo siento que también, en padres jóvenes, que ya, ya les llegó el, el recién nacido, a veces ni ellos mismos, se dan la oportunidad, de ir creciendo, luego, luego, como que entran en pánico, pues los miedos llegan, obviamente, y empiezan a depender mucho, de las otras familias, en vez de ellos, empezar a tomar decisiones. Digo, 19, 20 años, pues ya no son 13, 15, 17 años. Pero aún así, hay muchos que ya no se permiten dar ese, ese rol, y que obviamente, entre la, subsistema conyugal, pueden haber otra vez, unos conflictos extra, como dice usted, o sea, porque entra la familia, entra lo que es que ellos me dijeron, es que así no es, este, no, mejor yo le voy a hacer caso a mi mamá, mejor me voy con mi mamá, y pues ahí también se va perdiendo, pues en sí la familia, ¿no? Al inicio. Yo pienso, perdón, yo pienso, doctora, que aparte, bueno, uno creería que ser papás así, jóvenes o adolescentes, es igual a de que van a fracasar, pero yo creo que no es todos los casos, porque así como lo vimos en la clase de Denise, pues tiene que ver mucho lo que es la educación de los papás, todo el desarrollo de la familia, los patrones de repetición, que si los papás fueron también papás adolescentes, entonces yo creo que básicamente tiene que ver en el desarrollo de la familia de ese adolescente o de ese adulto joven para considerar de que vayan a prosperar como una familia joven. Así es, y tú te das cuenta también del empoderamiento y de la responsabilidad que toman, ¿verdad? Como es tu llamar, y o sea, se tiene que individualizar el caso, y tú tienes que ver qué tienen de positivo esa familia y en qué te tienes que enfocar, ¿verdad? Porque de positivo tienen la capacidad física, ¿verdad? O sea, están listos y preparados para una carga de trabajo pesada. En muchas ocasiones esas familias jóvenes que se forman, pues tienen la oportunidad de que ya tienen un empleo, que están empezando, que puede ser algo fijo, que puede tener un buen futuro, y que después los ves al paso del tiempo como papás, de adolescentes papás muy jóvenes, este, con mucha fuerza, con mucho ánimo, que pueden tener de herramientas también la confianza de los hijos por esa edad, ¿verdad? Al paso del tiempo se pueden transformar muchas cosas en cada una de las familias, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada lo que queremos que ustedes vean en esa familia con el nuevo integrante. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo las debemos de preparar? ¿Cómo debemos de ver a una familia que tiene un potencial de ya, y a empezar a apropiar? ¿Y cómo debemos de manejar a la familia que no lo tenía pensado, pero que estamos nosotros para orientarlos, ¿verdad? La parte de la educación es prácticamente toda de nosotros, del primer nivel de atención, y créanme que cuando van a estar ahí en la, en el área de la consulta externa, yo sé que ya lo han vivido, empiezan a hacer eso y ven los cambios en las familias, ¿ok? Entonces, este tema es para eso, para que den la importancia que tienen también ustedes en esas familias, este, con nuevo integrante, y cómo muchos de ellos se van a apoyar bastante en ustedes, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas de esto? Yo tengo dudas. ¿Sí? Pues, ese sería el panorama ideal, no lo que esperaremos de una familia. Pero lo que es estadísticamente, este, ¿qué tanto riesgo tiene, por ejemplo, de que sea una familia no funcional, que terminen el divorcio? Este, en el caso de parejas jóvenes, yo creo que al menos, según tengo entendido que la estadística es bastante desfavorable para ellos, ¿no? Así es. Pero está, habitualmente los abordan como familias, como padres adolescentes, como dice, este, Damaris, ¿verdad? Yo creo que hay poca información acerca de adultos jóvenes, ¿verdad? Ya, esas personas que ya no son adolescentes y que a lo mejor están entre los 20, 22 años, que dices tú, bueno, este, están bastante jóvenes, sin embargo, ya tienen un cierto nivel de madurez o estado de responsabilidad, ¿verdad? Porque ya deben de ser personas que ya están en una carrera o que están por terminar una carrera o que ya están trabajando, que tienen un oficio técnico. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que fijar. Pero habitualmente las estadísticas de mal pronóstico hablan de madres o padres adolescentes. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna? Ajá. Y también quería comentar, este, que nosotros como primer contacto, médicos de primer contacto, debemos de indagar muy bien porque, por ejemplo, a lo mejor si nos llega la mamá y nos dice que sí, yo planeé a mi bebé y yo me tomé el ácido fólico y, este, me preparé para que todos estuvieran en las mejores condiciones, pero también hay que preguntarle si fue un acuerdo mutuo en la pareja. porque a lo mejor el esposo no tenía todavía esa idea de formar una familia. Entonces, en un artículo que leí decía que aún planeando los dos, o sea, los dos teniendo un acuerdo mutuo en formar una familia, se presentaban muchas crisis y, y que mucho, muchas de esas crisis era que la mamá sentía que el papá no, no aportaba la misma ayuda o no se sentía lo suficientemente apoyada por la, por parte del padre aún planeando al bebé. Y lo padre de este artículo fue que el 70 por ciento sí identificaba que la crisis era por un nuevo integrante o porque el niño ya había salido a preescolar. Eran como que las crisis conforme al, al, a las etapas de los niños, de los hijos, Entonces, pues eso en realidad sí se me hizo, pues no padre o no sé que la mayoría o sea en un mayor porcentaje se daban cuenta de que la crisis estaba sucediendo por, por una nueva etapa que estaba cursando la familia. Entonces, identificamos, estamos pasando una crisis por, no sé, a lo mejor porque el niño ya o el hijo ya se independizó o algo así, pues es, es mejor o vamos a, a llegar a una mejor solución o a tratarlo de, sí, de arreglar de, pues no sé, o sea, buscar soluciones vaya. si sabemos que hay alguna, alguna crisis, podemos, no sé, podemos llegar a una mejor solución, que conforme la familia no sepa que está cursando con una crisis. Ok, muy bien. Bueno. Doctora. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. En alguna ocasión en salud mental comentábamos con el doctor Oscar, que lo ideal era que el nuevo integrante venía y lo correcto era que él venía a, a integrar. Así. O sea, a, a esa nueva familia y por lo tanto tenía que venir a, a sumar, o sea, y se, y se tenía que adecuar a lo que ya estaba establecido. Y no al revés, que la, que la pareja se, se pusiera como que de modo con el bebé. Ajá. Y yo, 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 yo considero que a veces sucede mucho eso, sobre todo en los, en los matrimonios de los que estaba hablando, ¿no? De en las parejas jóvenes o relativamente de 18, 20 años o en las, en las que son más, más de adolescentes. Inmaduros. Ajá. ajá. Y pienso que a veces ahí puede estar como que, eh, los roles, ¿no? Que eso es donde se pueden, este, invertir y que a veces, eh, el, el líder puede volverse, el niño y de cierta manera pueden, puede estarlos dirigiendo a ellos porque desde un principio le dan ese poder, ¿no? Así es. Como dice Sergio, o sea, hay un panorama ideal y uno real. entonces depende mucho de las costumbres y de los hábitos que tú veas en tu familia, ¿verdad? Este, pero tiene que ver con la madurez del núcleo que se está formando, con el que si deciden irse a vivir solos y vivir con los papás, con el que si me voy al periodo, este, inicial del nacimiento con una de las dos familias porque necesito trabajar y no dejar a, la madre sola con el niño, son muchos aspectos los que, los que se juegan en ese, en ese momento, ¿verdad? También es difícil cuando ambos trabajan, este, porque a lo mejor dices, bueno, solamente tengo 40 días, este, para estar con el bebé y recuperarme y no es suficiente, de verdad, o sea, yo creo que el primer año de vida de la criatura uno está agotadísimo, pero bueno, este, muy bien chicos, la clase muy bien, ya se nos va a acabar el tiempo, es,